La Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica es un ente subgéneris en el país, porque es una instancia que convoca y agrupa a otras organizaciones de la sociedad civil dedicadas a distintas tareas de mejoramiento colectivo. Poner a disposición de linea toda nuestra infraestructura en el interior de la República Mexicana, pues es para nosotros todo un orgullo en función de que sabemos que esta labor que están realizando y la cual entendemos que van a relanzar en los próximos días va a ser algo que seguramente va a beneficiar a la sociedad mexicana. El instrumento al que vamos a suscribir en unos momentos contempla un conjunto de acciones entre la Asociación y el INEA, algunas de ellas referidas a la promoción y difusión de los servicios, algunas otras orientadas hacia la formación de alfabetizadores y asesores educativos, pero en general todas ellas vinculadas, asociadas a la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo. Y pues estas instalaciones junto con las instalaciones de la Federación Universidades, instituciones particulares de educación superior, pues van a quedar a disposición del Instituto Nacional de Educación para los Adultos para poder llevar a cabo esta labor que yo diría que se inició desde el maestro José Vasconcelos cuando decidió generar un sistema educativo itinerante de tal suerte que quienes tenían la posibilidad o tenían en aquel entonces la gracia de saber leer y escribir fueron terrenos rurales para alfabetizar a quienes no sabían de administrar. Estamos seguros que este convenio dará grandes frutos porque como ya lo ha expresado el propio Arturo Matielo, la asociación tiene presencia en una buena cantidad de estados del país de manera directa o a través de otras organizaciones y porque sus dirigentes, al igual que quienes estamos aquí en el Instituto, están convencidos de la necesidad de impulsar la alfabetización y la educación básica entre los adultos. De tal manera que esta certeza, esta convicción que compartimos es para nosotros una garantía del éxito del convenio.